Debe ser lindo estar con alguien Hacernos bromas bajo la estación Comer mucho y llorar después Buscar otra estúpida conversación Siempre llego a aquella puerta Me espectora de esta triste confusión Espero que una sombra se me cuente Y que dependo de esta borda ilusión Y adoptar gatitos como pasatiempo Hablar de ti con ellos plácido en alcohol Otra vez comiendo angustiados Y de la mano verá pecho pues Y no de que llegue a la correcta Me siento podrido en este río del gol El que mata por mí, yo mata por ella En cualquier momento, en donde sea Que llegará mi tiempo Pero expresándome a mí De un yo no sé 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 Un yo no sé